Que la gracia, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Esta es su sección Rumbo al Altar, donde reflexionamos y meditamos la Palabra de Dios. Y hoy nos encontramos en el domingo quinto del tiempo de Pascua y vamos a abrir el Evangelio de San Juan en el capítulo 15, versículo del 1 al 8. Nos dice el Señor, Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el Labrador. Toda rama que no da fruto en mí la corta y todo sarmiento que da fruto lo limpia para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios gracias a la palabra que les he anunciado, pero permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Un sarmiento no puede producir fruto por sí mismo si no permanece unido a la vid. Tampoco ustedes pueden producir frutos si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, pero sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran y se seca, como a los sarmientos que los amontonan, se echan al fuego y se queman. Mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Mi Padre es glorificado cuando ustedes producen abundantes frutos. Queridos hermanos y hermanos, hemos llegado ya al quinto domingo del tiempo de la Pascua y el Señor nos sigue hablando a través de su palabra. Y hoy nuevamente nos hace una revelación. El pasado domingo nos decía, yo soy el buen pastor. ¿Recordamos? Ya en el Antiguo Testamento Dios se va a revelar como el que es. Yahvé es el que es. Yo soy el que soy. Le reveló a Moisés a través de la zarza que ardía y no se consumía. Hoy pues nos dice, yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. El Señor, por lo tanto, pues le está hablando a gente que se dedicaba al cultivo de la uva. Le está hablando a agricultores y utiliza esta imagen tan conocida y tan fácil también de poder comprender. Yo soy la vid. La importancia y la necesidad de que el sarmiento esté unido a la vid. De esa forma, el Señor nos invita a estar unidos siempre a Él. Estar unidos a Cristo. Si no, no vamos a producir frutos. Sin Él no podemos hacer nada. Queridos hermanos y hermanas, todo el bien que nosotros hacemos es gracias a la vida de Dios en cada uno de nosotros. Todo el bien que nosotros podemos hacer es gracias a esa vida que el Señor nos ha venido a dar a través de su resurrección. Y cómo nosotros permanecemos unidos a Él. Y cómo nosotros podemos producir frutos. En primer lugar, a través de la gracia que nos conceden los sacramentos. Cuando nosotros recibimos los sacramentos, recibimos la comunión, recibimos el sacramento de la confesión, la vida de Dios permanece en nosotros. La gracia llega a nosotros. Por lo tanto, los sacramentos son, en primer lugar, la forma y la manera de permanecer unidos a Jesucristo. Segundo, a través de la oración. La oración nos concede la gracia. La oración es la comunicación con Dios. La oración, por lo tanto, nos da vida y nos da vida divina. Tercero, a través de la palabra de Dios. Pedro dijo, Señor, a quien vamos a ir, solamente Tú tienes palabras y palabras de vida eterna. Y luego, pues, a través de las mismas obras de misericordia y de las obras de caridad. Hermanos y hermanas, un cristiano que participa de los sacramentos. Hermanos y hermanas, un cristiano que participa de la oración. Un cristiano que lee la palabra. Un cristiano que se congrega, que se reúne. Un cristiano que realiza obras de caridad. Es alguien que está produciendo frutos y frutos para el Señor. Pidámosle, por lo tanto, pues, que nuestra vida sea una vida adherida a su persona. Que nuestra vida esté unida a Él, como el Sarmiento está unido a la vida. Y recuerde que sin Él no podemos hacer nada. Continúe con nosotros. Vamos a una intervención musical. Un grito de batalla porque somos más los que queremos más. A ver, los jóvenes, ¿dónde están los jóvenes? ¿No se ven? Arriba las carteles, arriba los carteles. Infíritamente se ha robado. Y Jesús se ha tramitado. Las palmitas, vengan las palmitas. A ver, arriba, arriba las palmas, las palmas. Porque este día vamos a aclamar con poder de que hoy va a ser liberado este pueblo lindo y amado la libertad. ¿Quién lo cree que diga un fuerte amén? Porque queremos paz. A ver, paz. Gritemos paz. Al contar tres, gritamos fuerte paz. Un, dos, tres. ¡Paz! Una vez más. Un, dos, tres. ¡Paz! ¡Gloria a Dios! Con panderos y con topedas, hoy te vengo a alabar a ti. Y con mucha alegría y gozo, hoy te danzo como David. Solo en Cristo hay felicidad, felicidad, felicidad. Solo en Cristo hay felicidad, felicidad, felicidad. Solo en Cristo hay felicidad, felicidad. Solo en Cristo hay felicidad, felicidad, felicidad. Hoy me gozo y canto, porque hoy me gozo y canto, con el Espíritu Santo. Recuérdese que familia que reza unida, permanece unida. Ahora díganos usted, familia que reza unida, permanece unida. Pueblo que reza unido, permanece unido. ¡A Jesús y María, canto, con alegría! Arriba los carteles, arriba los carteles, no se canse la libertad. Que se sienta en todo el pueblo, que se sienta en todo el Salvador. Hoy estamos clamando, este día estamos clamando por la paz. ¡Venga, arriba, 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 arriba! ¡Venga, arriba, arriba, arriba! Fundación EIPER Porque dijiste que sí